¡Gracias! 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 porque también lo que quiere conocer frente con esta acción de gente estamos viviendo estamos viviendo que la acción de que por enfermedad mira con lo que está el presidente haciendo no darlo así la gente que faltan aguantar pujones y aunque enfermedad de coronavírus que trajo que trajo el mundo ahora hay una oficina que hay una oficina que hay una oficina de adentro y están diciendo que van a ver si abren que no seguro que van a abrir la fila va llegando allá arriba a la gente no va a atender a la gente que no va a ganar y que la gente se muera en su casa el nombre de todos los bravos